El clavar de Zavala también, el central, que tuvo su debut como titular, jugó un partidazo y encima estuvo en polémica por el gol. Ese que hizo de taco, dudoso un poquito las líneas, encima las mismas líneas tenían como una especie de triaculito que se armaba por... Sí, la verdad, era el debut soñado. Los hinchas de River siguen insistiendo que podría haber sido gol, inclusive porque es muy, muy, muy fina. Pero bueno, nos quedemos con el partido que hizo de la solidez y también, viste, el descaro que tenía a veces para salir jugando, el caño ese que tira también. La verdad, tiene un buen central River después de tiempo, porque River venía buscando a alguien de las inferiores, parece que con Zavala lo encontró. Te voy a decir algo, la verdad, me dolió un montón por el pibe, porque todo el camino y uno imagina toda la familia del otro lado, porque ni siquiera en la semana se decía que iba a jugar, no lo teníamos en el radar, más allá de haberlo visto en la reserva y de saber de sus buenas condiciones. Y todo lo que la familia debe haber llorado cuando lo vio entrar de titular después de tanto esfuerzo. Y encima, en la primera que toca los cinco minutos, gol de taco y el VAR, y trazan la línea, y no queda claro si estaba o no en offside. Me parece que tranquilamente pudo haberse convalidado el gol. De todas maneras, lo felicitamos al chico por el esfuerzo y por la categoría para jugar con la camiseta de River. Como bien lo decías, la prestancia es suficiente para tirar un caño, para ser férreo en la marca, para ir bien de arriba. Yo creo que lo de Zavala, de cara al futuro, por supuesto sabiendo que será el lugarteniente de Paulo Díaz hasta que el chileno quiera, porque en el nivel del trasandino es imposible de sustituir. Pero me parece que Zavala dio cuenta de que para el futuro puede ser una gran alternativa para River, y lamento que no le hayan convalido el gol. No por River, sino por que era su debut con la camiseta del millonario a nivel profesional. Sí, y a tener ojo ahí con eso de Paulo Díaz, porque después del partidazo que hizo más que nada contra Francia, jugando con Chile, empezó a crecer rumores de que varios clubes de España lo estaban queriendo, como es el caso del Sevilla, y el mismo Betis, que juega a Pesela, Pesela, jugador del que hablaría Leo Poncio en la previa de estos partidos, diciendo que sí, que le encantaría tenerlo al Kaiser, como ya lo apodan ahí a Pesela, y recordemos que renovó su contrato hasta el 2026, pero bajó su cláusula solo 4 millones. Es uno de los defensas que podría traer River en junio, menos de 33 años para él, campeón del mundo también, así que habrá que ver qué pasa ahí con la defensa, porque me huele que si empiezan a darle los bajas a Zavala, y Paulo Díaz de a poquito empieza a apuntar más en el Internacional, es un hecho que Pesela podría reforzar ahí abajo.